¿Quién está aquí conmigo? Bienvenido a tu nuevo canal Computer Svai Si te pones un endo con tu gusto de un computador y tienes conocimiento de un computador Y ahora hay una empresa que aquí en casa tiene algo ideal para algo Pero pregunta granita, ¿compa comenzar? Bueno... Bueno, mirando cosas que cambian para el mundo hoy en día, y espero que no sea una buena Quizás es la mejor opción para aprovechar y hacer un negocio pequeño que tiene que ver con el computador Pues si tengo conocimiento y también equipos no necesarios, voy a postar un negocio bastante leer sin que tenga mucho sentido en día Hoy nos voy a considerar 5 ideas que voy a comenzar a tener una vista en día 1. Duna led de computer 2. Derecha computer 3. Desktop publishing 4. Servicio de mercadeo arriba a internet Con internet marketing services Y número 5. Web page designer of programmer 5. Derecha que hay 5 trabajos aquí para ejecutar virtualmente y donde se aplicar, basta aplicar una colección con internet ¿le vamos a comenzar? 1. Duna led de computer Esta es nuestra vida era digitalizar, no significar que tu eres una ropa y cosas de computadoras. La mayoría de ellas no saben las cosas de computadoras. Entonces, esta en la oportunidad de una lesta de renta de la OEGA. Esto es algo que, si está en un mes caso, voy a enseñar a personas que ofrecen este negocio para usar en el programa de computadoras y también en la Internet. Pero es necesario que ofrecen este negocio aquí. Entonces voy a poner una pequeña propaganda de este negocio, y ponerse aquí en Facebook, suscríbete en Whatsapp y ofre en Youtube. Hay un ejemplo pequeño aquí, un ejemplo simple, como voy a enseñar este negocio aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, después de poner mi propaganda live y recibir llamadas para una LES, oportunas molestan virtualmente via videoconferences. Hay bastantes de plataformas en ahí como puedes usar de manera GoToMeeting, Microsoft Teams, Zoom Meetings y Google Meet, solo para mencionar algunos. En algún caso, puedes visitar clientes en persona en casa, oficina o en otra locación de reunión. Un cliente por varios de muchos chicos que tienen más edad, pues, tres meses. Quizás la empresa no puede hasta usar los servicios para una LES no empleado, no. Por otro lado, el grupo no tiene una oficina completa y drive a LES fue muy escasos. Por otro lado, la LES requiere que vamos a tener paciencia, mirando que la tecnología tiene una de las palabras que tienen que entender. Número 2. La derecha computadora. Para la derecha computadora pues tienes el comprensimiento y conocimiento profundo de los mecanismos y el sistema de programmas de computadoras para identificar y resolver el problema de un computador. pero en el momento me quedó en la casa con el computador y me quedó en la casa La respuesta es un ejemplo de cómo comenzar a la gente con la botella. La búsqueda es una empresa que no tiene un técnico para tener un sistema de computador. Pero también ofrecer para limpiar el computador en aquí después del uso con la búsqueda y poner con el ferno en esta zona dura. También hay que bajar el keyboard en un maestro de un clean-up. Ahora no te compras un nuevo computador, pero no te compras nada, ni puedes instalar el software. Bueno, pues ofrecer para un servicio con un smile grande de mi cara. Puedes ir a la búsqueda de mi casa o hasta salir y ir al cliente para diagnosticar el problema y ir a la oficina o en la casa. Mirando ahora que el computador de un virus ha habido un problema así grande, me gusta ofrecer para scan y eliminar virus por el computador para que pueda trabajar optimamente. Número 3 es el desktop publishing. Si tienes las habilidades para ser creativo y también para comprender gráficos y page layout, el desktop publishing es algo que puedes considerar para hacer un buen caso. Mientras sabes que hay muchos programas para el desktop publishing, hay que negociar con un maestro de creación de otra persona para hacer esto. ¿Abo tienes la habilidad para hacer esto? Bueno, ya te prometo que ya te compras un buen caso. ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.